Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al programa Sobre la Net, hoy, domingo 13 de diciembre, un día importante para todos, muy buenas tardes a todos los que ya estaban comentando, mi nombre es Raquel Catalina y como siempre estoy acompañada por Tony Montenegro, ¿qué tal Tony? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, un día importante, aunque normalmente no se hace importante, pero con tanta recarga de noticias de Bolívar que hemos tenido esta semana, sí, ya, este va a ser un programa dominical cargado de cosas, porque sí, todas las que podrían pasar la semana pasaron, ¿no? Sí, la gente tiene que saber que he dormido tres horas, así que este programa va a estar un poco loco, si en algún momento me paro es porque me marié, ¿no? Porque me descompensé, me descompensé. Sí, bueno, lo que pasa es que la adrenalina de lo que se vive, ¿no? Yo creo que no solamente somos nosotros, sino creo que varios están muy entusiasmados con la llegada de Ángela a Rusia, que confirma lo que nosotros les adelantamos el día miércoles, ¿no? Que Ángela tiene ya un tránsito iniciado para jugar en el Genesis de Rusia, ¿no? Entonces, estamos muy contentos, la verdad, de que se haya dado esta oportunidad para ella, sobre todo porque necesita seguir jugando fuera, necesita seguir creciendo, y qué mejor que la Liga Rusia. Sí, pues, además que Angelita es una jugadora que ya tiene un currículum deportivo bonito, o sea, tú puedes presentar el currículum deportivo de Ángela y dicen, ah, mira, interesante, feliz Osasco iba a decir, Osasco. Osasco es un club importante en Brasil, ya eso le va a sumar mucho su carrera deportiva, la Liga de Turquía, ahora la Liga de Rusia, en la que como habíamos comentado desde el momento en que, pudimos decir, es una experiencia completamente nueva, no solamente porque la Liga es completamente diferente, sino porque la experiencia que va a pasar es diferente, está llegando un club que está abajo en la tabla, pero así, abajo. Sí, bueno, está en el puesto, eso sí quiero, digamos, resaltarlo, o sea, si bien es cierto, se está hablando de un club que está muy abajo en la tabla, no es tanto así, porque el Genisei tiene solamente 10 partidos jugados, 11, y tiene 8 puntos, y está en el puesto 13, si no me equivoco, y está solamente 3 puntos por debajo del Sariche de Odiznobo, que tiene 11 puntos, y el Sariche está décimo, y está en zona en clasificación a los play-offs. Entonces, en realidad, su baja en la tabla se debe a que tiene partidos menos, que no ha podido jugar por el tema del COVID en la Liga Rusa, y también porque, bueno, digamos, ya jugó con muchos rivales directos, a los que algunos les ganó, a otros no, pero en realidad, la Liga Rusa, digamos, desde los 5 de abajo, o sea, los 5 de arriba están muy separados, y de ahí los demás vienen un poco más pegados, entonces, tampoco es tan la ciencia cierta que es un equipo que está jugando catastróficamente mal la Liga, ¿no? Simplemente necesita un poco de victorias para lograr entrar en una zona de clasificación. A ver, ellos están solamente a 3 puntos del equipo que está décimo. Sí, el Sariche de Odiznobo, no, están a 3 puntos, o sea, un partido, o sea, si gana un partido, lo empatan, y ese equipo, y el Sariche tiene 3 partidos más, le falta jugar algunos encuentros por el tema de que no pudo estar en todos por el tema del COVID, entonces, realmente, no es que esté lejos de la zona de clasificación, acuérdense que los dos primeros van al Final Six directamente, y de ahí, del puesto 3, el puesto 3, hace playoff con el puesto 10, el puesto 4 con el puesto 9, el puesto 5 con el puesto 8, el puesto 6 con el puesto 7, y entonces, ahí se arman las llaves de playoff, y los ganadores pueden entrar al Final Six, entonces, tampoco es tan de decir, ah, está último en la tabla, es un mal equipo, no, 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 o sea, le faltan partidos, y se puede ir metiendo, ¿ah? A ver, mira, vamos a ponerlo así. Sí, entonces, ha llegado una experiencia totalmente diferente, va a tener que sacar el club que está teniendo problemas en la tabla, y posiblemente llevarlo a los playoff, que es algo que puede consagrar a una extranjera dentro de la liga de alguna manera, o, por ejemplo, el caso de Chírculo en el año en el que le ganó, estando octavo, saca a Regatas Lima de la final, siendo octavo, porque el club era 1-8. En ese momento comienza la liga, en realidad, cuando tú ya haces las llaves de eliminación, mientras tanto, simplemente te estás acomodando. Claro, mira, y además que, en realidad, como lo digo, ¿no? O sea, en la liga rusa están muy desprendidos el Dinamo de Moscú, el Dinamo de Kazán y el Krasnodar, que tienen 38, 35 y 28 puntos. Y más abajo, en el puesto 4, viene Leni Gratka con 20 puntos. En el puesto 4, ¿ah? O sea, digamos, Jenny Sey, y si logra ganar tres partidos, suma nueve puntos más los ocho que tiene, son 17 puntos. Entonces, pone a tres del que está cuarto. Entonces, tampoco es que, digamos, sí, es, o sea, su situación es complicada. Están en el puesto 13. Tiene 13 partidos jugados y, digamos, ocho puntos. Necesita meterse, es cierto, necesita ahorita en adelante, todo lo que tiene que hacer es ganar, 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 pero, o sea, tampoco es que esté tan lejos ni tan acabado, ¿eh? Ah, mira tú, eso cambia totalmente lo que se ha estado hablando del club. Pero, qué interesante que Ángela llegue a un club que, si bien está mal en la tabla en este momento, por diferentes situaciones, todavía tiene posibilidad de llegar a los playoffs, que es lo que todos los clubes necesitan en los clubes que están en la liga, porque los hace seguir jugando, los deja todavía con posibilidades de llegar, de alguna manera, a la final. O, lógicamente, habiendo clubes, como tú mencionas, dentro de la liga de Rusia, que están muy por encima del nivel de otros, que es algo que también pasa en bastantes ligas europeas, a menos que sea la italiana. Mira, voy a poner en la pantalla la tabla, para que la gente la pueda ver, ¿no? Tony, yo te mandé la foto al WhatsApp de la tabla, así que la voy a buscar ahí. Bueno, no sé si se ve bien, porque yo tengo acá la reproducción muy chiquita, pero, mira, acá el Dinamo Mojú figura con sus 38 puntos, ¿no? Está, la verdad es que muy arriba. Tenemos al Dinamo Mekazán con 35, Krasnodar con 28 puntos y Lenitlaka con 20, 4 puntos. Ahora, voy a mover para que se vea un poco al Genisei, ¿verdad? Perdón, ya, ahí está, ya, a ver. Sí, llegaba hasta el 12 nomás. Sí, llegaba hasta el 12, lo siento, lo siento. Ya, ahí está el Genisei, va a aparecer en pantalla. Y, bueno, esa es la situación del Genisei ahorita en la tabla de la liga rusa. O sea, tiene 8 puntos, pero, miren, el Meta Richeljavins y el Odit Novo, que es el Sariche, tiene 11 puntos y está en zona de clasificación. O sea, con una victoria, Genisei lo alcanza. Y, mira, también Odit Novo tiene 13 partidos más, ¿eh? Bueno, Genisei también, perdón. Ahí sí, vi el 11 del Tulita. O sea, están, en ese sentido están iguales. O sea, tiene que guerrearla, esa es la verdad. Pero tampoco es que esté tan en el fondo como se ha ido, digamos, diciendo, porque uno lo ve en el fondo de la tabla, pero tiene opciones de llegar todavía a una fase decisiva de la liga rusa, ¿eh? Bien, bien interesante. A ver, lo siento, chicos, nos olvidamos de saludarlos a todos por la emoción. Ah, perdón, sí. O sea, sí, saludos, pero vamos a... Gracias a todas las personas que nos mandan saludos. Gracias a Juanco, a Euclides, a Wendy, a Guido, a Jan Franco, a John Müller, a Quique Caña, a Enrique Ciudad, a Rogi, hola, a Alexander. Hoy día no hay válido nacional, no hay Copa Nacional, pero sí vamos a hablar de lo que pasó en la Copa Nacional en un ratito. Primero terminemos con lo que está pasando con Ángela Leiva. Saludos a Miguel Arreola, Ricardo, Brian, todas las personas que siempre nos acompañan. Muchísimas, muchísimas gracias. Por aquí alguien preguntaba si sabíamos cuándo va... Primero César Juno te pregunta cuándo es la próxima fecha de la liga rusa y también preguntan cuándo podría jugar Ángela. Perdón, estaba tomando agua. Lo siento, lo siento. A ver, miren, Ángela, el próximo partido del Genisei es el día 21, que cae lunes, si no me equivoco, y es contra el Uraloska, el equipo de Caspol. Si Ángela tiene transfer completo, para ese entonces que ya solamente falta la firma de la FIB, si no me equivoco, Tony, sobre la FIB, creo. La verdad, la última vez que me lo pasaron era... Faltaba la de Rusia y la del FIB, pero no sé si eso se haya movido hoy día, porque eso se mueve muy rápido una vez que ya la jugadora está en el país. Ahorita les vamos a explicar un poco acerca del procedimiento de transfer, también es una de las cosas que queríamos explicar, porque se ha hablado mucho acerca de los transfers en estos días. Y ha hablado sin mucha información, en realidad, es el gran problema. Sí, o sea, ¿sabes qué es lo divertido? Es que me lo estaba preguntando a otras personas, como que esto es correcto, y yo, no. No, no, ¿de dónde lo sacaste? Ah, lo dijo tal persona. Ah, bueno, ah, bueno. Pero, responde a la pregunta, si tiene transfer terminado, puede jugar el día 21. Si no, va a tener que esperar un poquito más. Pero, Ángela está ya, chicos, lo que se termina el transfer ya es prácticamente algo, es un pago que hay que hacer a la FIB, supongo, y ya. Y ya con eso Ángela estaría habilitada para ver cara a cara al señor Nicolai Carpol. ¿Sería la primera jugadora de Perú en enfrentarse a Carpol? No creo, ¿no? Debe haber alguien por ahí que se haya enfrentado antes. Sí, sí, debe haber. Sobre todo porque Armando me cuenta muchas anécdotas de él en la Liga Italiana. Entonces, supongo que pudo haber habido algún encuentro ahí. Bueno, pero para todos los fanáticos de la trivia, ya. Ahí, Ángela Leiva se va a enfrentar a Carpol. Si este llega a terminarse el transfer antes del partido. A ver, Ricardo Barretos también nos estaba preguntando por el primer partido de Ángela. Y oficialmente están comenzando a escribir en ruso en los comentarios sobre la neta. Bienvenidos. Priviet a todos, Priviet a todos. ¿Te imaginas todo lo que va a pasar con Priviet ahora? Bueno, no sé. Hemos hecho un programa especial con Bruno, analizando un poco más al Genisei, la Liga Rusa, su chance, las jugadoras y todo eso en el programa de Priviet que sale el martes. Y Bruno se está aventurando, me dice, Raquel, el próximo año Priviet sale en vivo, ¿ah? Como sobre la neta. Ah, bueno, está bien, salimos en vivo. O sea, que ya no comentemos blooper, me dice. Es toda la emoción, me parece, me parecería súper divertido. Es un muy buen comentario, miren. A ver, justo ahora todos dicen, ahora todos aprenden ruso. Y por aquí, disculpa, se me perdió el comentario, pero era si Ángela era la primera jugadora en jugar la Liga Rusa. Disculpe, ¿quién lo preguntó? Miguel Arriola. Sí. Miguel Arriola, sí. Es la primera. Ninguna peruana ha estado antes en Liga Rusa. Ni siquiera que el Libekova preguntó. Bueno, pero mira, que el Libekova, después de que vino acá, que ya se nacionalizó, después se fue a jugar a la Liga de Azerbaiyán, creo, ¿no? Sí. Que era, en un tiempo, era poderosísima. Claro, ella jugó en el, no, el Acerraíl Bakú jugó, jugó Cotito. ¿Cuál jugó en el? Ajá. No, pero ya. Había una época en la que el Rábita Bakú era el equipo más poderoso del mundo y ganaron el Mundial ese año. En esa fecha, Elena que el Libekova estaba dentro de la Liga de Azerbaiyán, pero no recuerdo con qué club. No, era un club chico. Es que era una liga de seis equipos, más o menos, no era tampoco tan extensa. Y creo que... O sea, cuando el Rábita Bakú era dueño de la mitad de esa liga. No, ella jugó ahí, pero después en Rusia, yo no recuerdo una peruana en la Liga Rusa. Creo que no, lo voy a buscar bien, pero en mis recuerdos no hay una peruana en la Liga Rusa. También me ponen que Elena estuvo en Uzbekistán, eso ya no me acuerdo, pero que estuvo en la Liga de Azerbaiyán, recuerdo, también estuvo Aicoto. Y Brenda Castillo, claro, cuando ella jugó en el Rábita Bakú, en ese Dream Team que había armado el Rábita. Y claro, me parece que fue una de las primeras oportunidades en las que el transfer de una Líbero fue tan publicitado. Porque era un transfer de alto nivel para una Líbero, eso no pasa normalmente. O sea, una Líbero para que le hagan un transfer internacional de por sí es difícil, porque normalmente hay Líberos en el país. Entonces, que le hagan un transfer internacional a un club que está con aspiraciones de ganar el Mundial. Ya, ese fue un transfer bastante comentado, el de Brenda Castillo a Azerbaiyán. Ya, muchísimas gracias a todas las personas que están oficialmente enseñando ruso en los comentarios sobre la Líberos. ¿Qué es lo que significa esta experiencia para Ángel, además del hecho de que va a irse a un club que, como ya dijo Raquel, si bien está abajo en la tabla, todavía está con posibilidades de poder llegar a los play-offs y no está tan lejos de competencias directas, el vóligo ruso a ella le va a causar una diferencia. La primera porque hace mucho frío. Ya lo pudimos ver en su historia, voy a sonar bien viejo ya, en su historia de TikTok. Pateando la nieve, qué envidia, qué envidia. Es verdad, yo me moriría, tío. Sí, es verdad. Yo quiero estar ahí, ella tiene que saberlo. O sea, yo debí irme en una maleta ahí. Y en cuanto al vóligo de Rusia, va a tener que mejorar muchísimo su calidad de ataque. Más que su calidad, su fuerza, su potencia de ataque. Porque es una liga en la que los fundamentos ofensivos es donde se juega todo el vóligo. No hay tanta esperanza en los fundamentos de recepción, de defensa. Más es bloqueo muy ofensivo, ataque muy ofensivo. Eso va a hacer que Angelita aprenda, digamos, un nuevo estilo de ataque, un nuevo estilo de vóligo, que le va a hacer muy bien. Sí, porque va a tener que lidiar, como bien lo has dicho, Toni, con bloqueos muy agresivos. En Rusia, hasta el equipo más, digamos, pequeño, bloquea muchísimo. Entonces, realmente ahí va a haber todo un aprendizaje para ella. Hasta que encuentre, justamente me lo decía Bruno en Priviet. Hasta que encuentre el timing con la armadura que es Filistinskaya, va a tener que, va a pasar un tiempo. Filistinskaya, ¿no? Filistinskaya. Después vamos a decirlo todos despacito. Un día vamos a tener que hacer clases de ruso para entender la liga de Chile. Para aprender a pronunciar los nombres de las compañeras de Ángela Leiva. A ver, bueno, las personas están emocionadas porque se están dando cuenta de cosas interesantes. Como que Goncharova va a tener la oportunidad de enfrentarse en la net con Goncharova. Que es algo que no se puede. No, no va a pasar. Porque ya jugaron, sí. Ya jugaron la ida y ya jugaron la vuelta. Lo siento a todos, lo siento a todos. Sí. Pero si pasa a playoff, no sea, porque se encuentran, se pueden encontrar en un Final Six futuro. Claro, si todavía tiene posibilidades de llegar al playoff, todavía puede pasar. Pero, es una liga con muy buena calidad de opuestas, así que se va a enfrentar a una muy buena calidad de opuestas. Más allá de solo Goncharova. Ahí Bruno ha llamado a la calma en Priviet. Ha dicho, por favor, que no se esté peleando con Samantha Fabry. No la quiero ver peleando con Samantha Fabry. De verdad, ¿se va a enfrentar a Samantha Fabry? Sí. Le queda todavía el duelo de vuelta con el Dinamo de Kazan. Así que se va a enfrentar a Samantha Fabry. Y voy a hacer una advertencia acá, ¿eh? Nosotros estamos apoyando a Ángela, estamos emocionados que vaya a la liga rusa. Pero el primero que me venga un insulto contra estarse va a tener problemas muy serios en este programa. Va a tener problemas muy serios en este programa. No quiero problemas. No quiero problemas. Hablando de eso, y como para cerrar un poco el tema, Ángela, y cambiar de tema. Por favor, anuncio social, PSA. No se peleen. No vale la pena. No hay que pelearnos con nadie en redes sociales. Por favor, cuando Ángela comience a jugar, vamos a ser una comunidad respetable. Y no vamos a insultar a todas las jugadoras que están en la liga. Pero bueno, sí, Miguel Arreola, que me parece que me dice, Fabry está para el gato. Sí, la verdad es que yo la tiraría al gato ahorita y traería a cualquiera. Bueno, gente, acá pone también Phyllis Chiscai Armadora, Puntas Ángela y María Frolova. También conocida como Frodo en el mundo del volei, ¿no? Se me parece, ¿no? Un toque al Señor de los Anillos. Sí, porque ya. Sí, o sea, va a ser una experiencia bastante interesante para Ángela. Yo estoy bastante emocionado por ella. La que pueda lograr el cometido que tiene el club, ¿no? Que es lograr meterte de alguna manera dentro de los playoffs. No solamente porque hablaría muy bien del trabajo que ella hizo ahí, sino porque le da más partidos también. Y tú cuando tienes una experiencia internacional, lo que quieres es más partidos. Sí, sí, va a continuar jugando y la verdad es que eso le va a venir bien, la va a dejar ella. Mira, sin ir muy lejos, la mexicana Andrea Rangel está en un equipo chico de Rusia. Ahí está en el Atador Metar de Chelyabins, que es, dicho sea paso, la ciudad natal de Gamova, por supuesto, ¿no? Bueno, ella está jugando en ese club y la verdad es que, mira, al equipo no le va bien, o sea, es la verdad. Pero ella la rompe, ¿ah? Ella la rompe. Y realmente, ojalá que en el caso de Ángela, ella pueda tener una buena actuación y, por supuesto, que al club también le vaya bien, ¿no? Esa sería la intención. Pero se vienen buenos duelos, ¿eh? No recuerdo si ya jugó el partido de vuelta contra el Metar de Chelyabinsk. Me parece que no lo voy a mirar ahorita. Pero ese va a ser un buen duelo, ¿no? Un duelo entre latinas. El duelo contra Luralocha también va a ser un buen duelo contra el mismo, cuando se enfrente contra el Dinamo de Kazan, cuando encuentre a Samantha Abricio al frente, ¿no? O sea, va a ser, va a haber buenos duelos en esta época, chicos, ¿ah? Así que pónganse atentos a la Liga Rusa. Sí. En realidad estoy viendo a bastantes personas interesadas en la Liga Rusa. Están comentando, por ejemplo, la Lula se me perdió. Ya, en la Liga Rusa hay, César Juniors pregunta si en la Liga Rusa hay una Copa de Rusia o más partidos, además de esto. Claro, en Rusia se juega la Supercopa, que ya la campeonó el Dinamo de Kazan cuando le ganó al Lokomotiv. Si se juega la Copa Rusia, que ya ahorita se está jugando la, perdón, el día 19 y 20 de diciembre, se va a jugar ya la etapa de semifinales, que cruzan Kazan contra Krasnodar y Moscú contra Lenitratka. O sea, no pasó el bien y seis a la etapa de definición. Vean, vean, vean previos voleibol. Y este hiler te, no sé, dice, Kadochkina y Fedorotov Federeotzeva, lo siento. Son las próximas mujeres rusas. De todas maneras, se lo firmo en este instante. Y también súmale a Matyeva, la futura armadora de la selección rusa. Sí, oye, Federeotzeva, la vi en el... Me ha costado. La vi en el europeo, qué calidad de jugadora, oye. Sí, no, es otro lote, es otro lote. Mira, muchos dicen que estoy exagerada cuando digo que es mejor que GONU. Es mejor que GONU a esa edad. Sí, a ver, Marco Díaz me pregunta a mí, la persona no experta en voleibol ruso, ¿qué tratas extranjeras en cancha se permite en esa liga? Mira, yo te voy a decir lo que yo sé de Raquel. Realmente sé que las jugadoras bielorrusas no... se les tiene que hacer un transfer, pero como la liga está más o menos combinada, no son cupo. Y por lo que he visto de los equipos, me parece que son dos jugadoras extranjeras, ¿o me equivoco? Sí, son dos como máximo. Son dos. Ahora, en el equipo de Ángela Leyva, ella llega a ser la segunda extranjera, porque ella tiene una... Kraniana. Kraniana. Sí, tiene una ucraniana y un par de bielorrusas, si no me equivoco. Lo que pasa es que las bielorrusas pasan desapercibidas de verdad, porque son rusas, ¿no? O sea, son parte de Rusia. El nombre, todo, es igual. Y también por ahí las ucranianas también pasan un poco piola. Pero ya después viendo un poco cómo se mueve el mercado ahí, sí te das cuenta. Ah, tal es bielorrusa, tal es de Ucrania. Pero sí. Por acá me ponen Lazarenco y Lazareva. Son dos jugadoras para el próximo ciclo olímpico. Filins, Chiskaya, la pasada de Ángela, puede jugar como armado alto, pero también... Es cierto. Mira, ahí justo David J. Velasco hace una observación que también hizo Bruno, ¿no? Que casi nos hace pelear a Bruno. Hay una parte de bronca en Privet. Porque él habla de Filins, Chiskaya como una armadura muy versátil. Entonces yo le dije que especificara eso, por favor. Así que bueno, con respecto a Filins, Chiskaya la hablo mucho también en Privet, así que no se pierda en Privet el martes, que la verdad es que va a estar bueno. Mira, acá ponen también que están preocupados porque ¿cómo va a ser Ángela para comunicarse? Porque dicen que no viñes, ¿no? No se les ocupen. A los golpes va a prender buzón que sea ahí, ¿eh? Mira, el idioma universal del vóligo le existe, ¿ah? Cuando un entrenador te mira con una cara que se hace las cosas mal, entiendes. Entiendes, ¿no? Sabes que la fregaste ya con la mirada nomás te lo dice el entrenador. Además, Ángela también ya tiene bueno, ya ha tenido experiencia con entrenadores de alta talla mundial Luis Omar Sí, Luis Omar Y ya ha estado en ligas en las que no creo que haya sido muy fácil comunicarse tampoco en la Liga de Turquía y y fue bien así que vamos a darle todo el apoyo del mundo a Angelita en esta nueva etapa de su carrera en el vóligo ruso ¿quién lo diría, no? ¿quién diría el año pasado que Ángela S iba a ir a jugar a Rusia? No, no lo podía nunca lo hubiera creído es más, cuando me lo dijeron no lo creí pensé que me estaban haciendo un me estaban tomando el pelo pensé, la verdad por ahí alguien me preguntaba ¿cuántos partidos le faltan a Ángela Leyva? o sea, ¿cuántos partidos jugaría Ángela Leyva si empezara a jugar el 21? ¿Jugaría un promedio de entre 12 y 13 partidos? Esos son los que le faltan por jugar Ojo, la mayoría el Yanice los va a jugar del local así que eso también es un punto de favor acuérdense que en Rusia es como en cualquier liga del mundo los equipos viajan y juegan en casa y juegan visitante Yanice la mayoría de sus partidos visitante ahora le toca recibir a muchos equipos entre ellos tiene que recibir a rivales directos como es ahorita el Oditz Novo tiene que recibir también al al Metar que es justo ah mira que con el Metar todavía le falta jugar ida y vuelta ahora que me fijo así que se vienen buenos dolos con Andrea Rangela esto va a estar bueno gente no se va descontrolando también hay el duelo de latinas pero sea como que no se escucha mucho yo hubiera escuchado mucho duelo de latinas en mi liga rusa pero ahora hay brasileñas ha llegado un poco tarde Ángela porque justamente la semana pasada regalaron el premio a la jugada más popular de la liga que obviamente se lo llevó sí se lo llevó pero que fue por votación fue por votación se lo llevó Samantha Abricio obviamente salió Samantha ahí con su premio hablando en inglés y después saludando a toda la comunidad mexicana que la había que la había digamos hecho ganar porque la verdad es que no es es una mira yo te digo por experiencia lo que está viviendo el Dinamo de Kazán que ahora todas sus redes parecen una página de México o sea vean los comentarios todos en español yo creo que el Community Manager yo voy a estar pero no voy a hacer nada no entiendo nada así que bueno pobrecito a ver Marco Ayodan pregunta cuántas partidas le queda pendiente porque fue Ángela 13 o sea ha jugado 13 y ha jugado 13 esta hora ¿verdad? sí más o menos hay 14 equipos en la liga 13 pues o sea le rezas uno y lo multiplica por dos esto se va a descontrolar escúchame no me había indignado absolutamente nada hasta ahora pero me había indignado un poquito que Ángela Leiva no sea la jugadora más más ¿cuál fue el premio? más popular más popular saben los peruanos con eso con eso yo estaba justo pensando en eso estaba pensando en eso y le dieron su trofeo y todo así que ahí voy fotos después voy a buscar la foto y se la voy a poner bueno por acá me preguntan ¿de qué ciudad es el equipo de Ángela? es del Krasnoyarsk es un equipo ubicado en la Siberia casi la Siberia del Este le dicen una ciudad muy linda muy hace mucho frío pero digamos es muy ¿cómo decirlo? es una ciudad muy acogedora porque no es una gran ciudad en Rusia ¿entienden? es como más chiquita más de no quiero decir un pueblo pero es como pequeña ¿no? o sea no es una gran ciudad como San Petersburgo o Mojú o Krasnoyarsk por ahí ¿no? yo estoy toqueando la ciudad en Wikipedia lógicamente las temperaturas las temperaturas tampoco son tan extremas ¿ah? llega a un punto mínimo sí extremo en invierno que me parece que están ahorita en invierno sí, sí, sí o sea llegan al punto mínimo de 52 grados Celsius pero en temperaturas promedio llegan a 6 grados Celsius o sea no son no es tampoco una temperatura con la que no se pueda vivir sobre todo porque tienen menos humedad que acá ahora también el cambio de humedad es difícil de cuando llegas pero bueno las cosas del clima se van a solucionar lo bueno es que Ángela ya está allá sobre la net compartirá los links de los partidos ¿dónde se pueden ver los partidos? mira es muy fácil la liga rusa tiene transmisión de absolutamente todos los partidos no hay un solo partido que se vayan a quedar sin ver tienen un canal en YouTube que es TV Star y si no van a entrar a tvstar.ru que después voy a dejar los links para que puedan verlos y ahí van a poder ver todos los juegos en vivo comentados por Tatiana Gratcheva la gran armadora de Rusia bueno algunos es Tatiana Gratcheva en algunos desgraciadamente Selena Godina pero no importa porque porque igual no entendemos nada entonces por ahí cuando escuchen Ángela Ángela van a entender ¿cómo lo pronunciarán? ¿no? eso va a estar bueno también a ver cómo van a pronunciar y todo eso pero miren ahí pasan todos los partidos pasan los del Genisei masculino también porque acuérdense que el equipo de Ángela tiene equipo masculino que le va mejor en esa liga así que pueden ir viendo los partidos de la liga juvenil del Genisei por si acaso alguien los quiera ver no los van a encontrar ahí después el interesado me escribe y le paso el link pero mira esta es una comunidad de gente que sigue el voleibol de Rusia o sea bienvenidos a nuestra comunidad bienvenidos a la comunidad de los mierdas se enfrentan me decían contra Luralosca después ¿no? sí 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 que Luralosca tiene la baja de Cese y la baja de de ¡ah! de Ilchenko de Ilchenko se lesionó las dos lesionadas ah ya sí pues porque justo estaba recordando que había cubanos en el equipo sí hay una que es la central pero tela todavía no puede hacer mucho pues ¿no? si no está Ilchenko en el equipo es que se acceder a la digamos la cubana importante o la cubana de nombre digamos entre las dos bueno no sé si podamos bueno sí podemos seguir hablando de Ángela Lego pero no sé si debamos porque ya le hemos dedicado medio sí no no ya tenemos que salir gente pasemos la página no tengo nada contra Godina por si acaso sino que hizo unos lo que pasa es que hizo unos comentarios en redes contra algunos equipos de la liga rusa que movieron que se peleó incluso con con la armadora de Seul 82 que me acaba de ir el nombre ahorita Bruno por favor ¿dónde estás? se me acaba de ir el nombre ahorita pero bueno ya después conversaremos más a fondo de la liga rusa vamos a ver el club de la liga rusa acá con Doni ¿no? ¿todos contentos? sí acá se me va a preguntar si podemos hacer comentarios de los partidos rusos en castellano mira vamos a hacer una cosa nos ahorramos todo y simplemente yo menciono todos los nombres mal para que todo el mundo se ría después vamos después vamos a hacer los videos tutoriales con Doni y con Bruno diciendo vamos a aprender hoy vamos a aprender a pronunciar los apellidos de Dinamo Akazak hoy no de Jenny Say ¿no? así todos divertidísimos escúcheme me parece una idea genial el problema es que lo más probable es que nos aprendamos el nombre de la gente y cambien de nombre que me gustamos yo he sufrido para tener nombres de rusas porque son jugadoras espectaculares y me cambian de nombre Tony ¿te acuerdas? hay que contar esta anécdota mira un día estábamos viendo un partido en el Grand Prix del 2013 y yo estaba renegando porque habían sacado a Starseva para poner a Pankova ¿no? que en ese tiempo se acababa de cazar y se había cambiado el nombre a la pedida Kosianenko pero como era muy reciente como era muy reciente todo el mundo le seguía diciendo Pankova entonces Tony que no estaba viendo el partido me estaba floreando nada más yo le digo ¡ah! ¡Toni! que es un desastre Rusia que por qué sacan a Starseva que no sé qué tanto y Tony me dijo pero no no y Pankova es un desastre Pankova es horrible es la peor jugadora yo en mis 5 minutos de odio es un desastre y Tony me dijo y yo estaba viendo el partido así y me dijo pero no está jugando Raquel Tony ¿cómo no va a estar jugando? la estoy mirando no, no, no no está jugando no está en el campo y yo Tony la estoy mirando es la número 10 no ella es Kosianenko es la misma persona Tony yo he sustituido para los nombres amigos o sea eventualmente me lo aprendí con Sokoloba no en realidad sí me aprendí todos los nombres de Sokoloba me aprendí el igual igual a ver después ¿qué otro? Taskobank Sokoloba Kilis después de Osmochaeva también que me tardó regresar a la idea de Goncharoba cuando ya nos habíamos adaptado Osmochaeva volvió a ser se divorció no no fregó no fregó mira Gamoa fue más inteligente se puso Gamoa Mukasei Genia siempre Gamoa siempre Gamoa Genia adelantada su época totalmente Dios Gamoa Mukasei sigo siendo Gamoa soy Gamoa no me confundí igual era imposible confundirla pero yo creo que más bien en el caso de Gamoa el marido se cambió el nombre él se puso Gamov mira Miguel Arreola también recuerda cómo Artamonova cambió a Estes Estes ay sí nadie sabía quién Estes ¿quién? Ah Artamonova la super estrella a ver y ya están haciendo el meme de Titanic de vamos a pasar de página dejemos de hablar de Rusia sí acá la gente me dice respira no te vayas a ir y yo sí porque he dormido tres horas así que la cosa está grave acá es verdad te puede dar un ranch de la gente me puede dar algo acá a ver dejemos en paz el tema Rusia vamos a tener mucha información de Rusia ahora que Angelita está por allá recordemos que todavía su transfer no está completo así que todavía no está habilitada para jugar pero una vez que la jugadora está allá ya es muchísimo más fácil Parmokchuk también que se cambió a Kirillova claro que ella fue la armadora en Según 88 ahí está en la pelea de Bodina con Parmokchuk fue la que protagonizaron hace unas semanas pero sí bueno pasemos Tony a la siguiente página para hablar de los transfers pero lo vamos a explicar así rapidísimo gente para que no se aburran sí, sí, sí es súper sencillo lo primero se puede encontrar la guía de transfers tranquilamente en la Federación Internacional de Vóligo si tú vas a la fbb.com hay una pestaña que dice legal en esa pestaña legal la presión es una de las tantas hojas que está ahí se llama Sports Regulation o Regulaciones Deportivas de la Federación Internacional de Vóligo si lo quieren en español está en la FEBA pero no sé dónde la verdad es que yo entré a tantas páginas que ya no me acuerdo dónde lo encontré pero por ahí está si lo quieren en español está en la FEBA en la Federación del Vóligo Argentino por ahí está y básicamente habla de lo que es un transfer internacional que es como Raquel me lo decía antes del programa un contrato es básicamente eso un contrato entre el club y la jugadora ¿qué es lo que sucede? cuando una jugadora quiere salir de su país a jugar por otro país el club que la quiere tiene que hacer un ITC un International Transfer Certificate o certificado de transfer internacional que es básicamente un contrato digital en el que la jugadora el club el país de la jugadora el país que recibe a la jugadora y un ente máximo firman que esa jugadora puede jugar en la nueva liga por ejemplo en el caso de Ángela Leiva el Jenny Say inicia el proceso de transfer con Ángela Leiva y esto es algo importante que tenemos que recordar siempre el club inicia el proceso de transfer nunca lo inicia la jugadora nunca lo inicia un tercero nunca lo inicia un agente nunca lo inicia no sé un nunca lo inicia alguien en internet no lo inicia el club entonces una vez que ya el club inicia el certificado de transfer tú ya puedes estar más o menos hablando de que es una cosa segura porque no creo que hay ningún club en el mundo que simplemente esté buscando jugadoras ahí como de para decir ah mira yo voy a voy a sumar a este jugador a mi club porque me gusta y no sé la banderita de Perú está bonita vamos a poner ángel oleiro no porque cada uno de estos procedimientos de firmar porque lo que tú haces es poner tu firma digital cuesta plata entonces no vas a estar desperdiciando empayasada y estamos hablando de que puede ser tres mil dólares un transfer digamos el más económico o sea digamos de si intervienen dos confederaciones distintas como es este caso que interviene la CCD y la CEP mira tranquilamente se puede estar hablando de tres mil dólares mínimo mínimo porque ya la FIB se lleva un buen porcentaje de ese costo y de ahí será lo que decida la Federación Peruana de Volleyball cobrar exacto o sea cada una de las firmas que se requieren para que se termine el transfer que son cinco así simple son cinco el club que la recibe la deportista que estas dos son la que simplemente va por contrato interno entre los dos después tiene que firmar el país de la deportista en este caso Perú ¿cuáles son las condiciones que pone Perú para esto? no lo sabemos es las condiciones que pone el país por gasto administrativo puede no cobrar nada puede cobrar plata no lo sé se puede hablar de otros casos por ejemplo el caso de Patricia Grande específicamente la Real Federación Española no le cobra nada porque tienen un trato entonces ya de ahí el cuarto es que tiene que firmar el país que la recibe en este caso Rusia y para eso el país tiene que asegurarse también que le hayan pagado el gasto administrativo que puede cobrarlo o no y que la jugadora ya está aquí y está habilitada para jugar etcétera y el quinto paso y final es el ente máximo que normal si es una confederación con confederación por ejemplo no sé Polonia y Bélgica se pasan jugadoras firman las EF pero si es Perú y Rusia como son dos confederaciones diferentes firman la FIBB y este es el pago más complicado porque la FIBB si cobra y hasta que no aparece en su cuenta no te da la firma no o sea nosotros hemos hecho transfer por eso le podemos hablar de esto para clubes y para cosas acá en Perú tú le depositas a la Federación Internacional de Volleyball hasta que ellos no vean que todos los céntimos han caído en su cuenta no firman eso no lo firman no lo firman y no lo firma y por ahí lo por ahí encima cuando tú haces un transfer tienes que vivir pensando en el horario de Suiza porque la FIBB no es que está 24-7 pensando esperando los transfers no la FIBB trabaja de lunes a viernes hasta las 6 de la tarde hasta las 5 de la tarde si no me equivoco hora de Suiza o sea tú estás el viernes a las 6 de la mañana parado en el banco para pagar y rogando y rogando que la platita llegue rápido para que la FIBB te lo firme o sea de verdad es así o sea por eso es que a veces ha habido tantos problemas con los transfers porque dicen mira solo me falta la firma de la FIBB pero yo ya deposité el dinero y muestran la boleta y la mesa de control dice bueno pues que juegue y luego alguien se entera y hacen todo todo un drama que fue lo que le pasó hasta Saria Freeman no sé si se acuerdan el transfer de Saria fue extemporáneo por 2 horas terminó el partido de regatas que terminó tardísimo en la madrugada claro que fue domingo pues entonces el lunes temprano 2 horas después estaba despertando la gente en Suiza y firmaron el transfer porque ya había caído la plata a ver Daniel Espinosa nos pregunta ¿quién paga el costo del transfer? el club sí el club paga el costo del transfer y todas las cosas que intervienen con el transfer internacional ¿no? si el club si la federación no es verdad no lo sé si la federación parana de bolívar te dice quiero 5 mil dólares por Ángela y el club acepta el club lo tiene que pagar pero no es así siempre es solamente un gasto administrativo es muy poco el dinero que la federación le saca al atleta es más un pago administrativo que no está mal cobrar tampoco y además que a veces eso incluso va para el club no va para para la federación exacto y bueno esto es lo que hay que saber acerca de los transfers porque me parece que hay personas que no tienen una noción de cómo funciona esto porque el transfer es un documento definitivo claro si se puede bajar un transfer si se puede bajar un transfer totalmente si yo en cualquier momento de la temporada decido que mi jugadora no va más le doy de baja y simplemente me doy con todo el contrato y gasté plata y gasté plata gasté en pasajes que ahorita están por los aires o sea pero una vez que se inicia el transfer el transfer lo inicia el club o sea no es un documento de chisme no es un documento de rumor es un documento oficial de ahí es donde se sacan las cosas exacto mira porque puede salir en todos los medios que una jugadora va a un club y va acá en todos los medios lo confirmaron pero si no hay transfer así haya salido en no sé en CNN en la BBC la jugadora no la chica no juega o sea si no hay transfer así haya salido de todos lados no juega no juega así de sencillo la BBC y CNN probablemente usarían el transfer como documento de prueba porque ese es el documento de prueba ese es si tú vas incluso a las regulaciones de la liga peruana de la liga nacional superior de óleo se requiere el certificado de transfer internacional de la jugadora ese es pero bueno Tony ya espero que haya quedado aclarado este tema de los transfer y pasamos al siguiente nivel porque ya tenemos 15 minutos para las 7 estamos en 7 menos cuarto 7 menos cuarto es verdad sí a ver varias personas me están preguntando por Urueña ya como para hablar un poquito de peruanos en el extranjero rapidísimo de todas maneras Urueña el club de Urueña le falta un partido este año que es el 19 de diciembre en la liga de Suecia y de ahí hay para del equipo hasta enero cuando vuelvan en enero van a tener 9 partidos más y el club está en cuarto lugar en este momento así que probablemente vaya a seguir jugando lo que yo no creo que de verdad no creo ya no tengo la información pero no creo que Daniel Urueña se vaya por un solo partido y se quede todas las fiestas allá lo más probable es que van a terminar su transfer tranquilamente porque su transfer tampoco está terminado y se vaya a jugar y juegue a partir de enero eso es lo más probable si Daniel Urueña en este momento está viajando a Suecia y lo pone en TikTok genial pero si no lo más probable es que llegue a enero al club que en este momento está en cuarto lugar de la liga de Suecia a ver de ahí bueno el otro peruano extranjero que jugó fue Eduardo Romay que ya está jugando la liga la liguilla superior de la liga de Austria su primer partido fue contra el Eiktop que es el equipo justamente que llegaba de la Challenger Cup y lamentablemente perdieron 3 a 0 lo cual nos dice que el nivel de los equipos de la parte de arriba de la liga de Austria sí estaba en mayor nivel de los que juegan abajo porque recordamos que la amistad era el dios de la ronda sin embargo Eduardo igual fue el mayor anotador con 15 puntos lo cual es bajo para mayor anotador me retiro me retraso sí o sea para él que está acostumbrado a hacer 25 puntos en la liga bueno es bajo igual fue el mayor anotador del partido pero a ver la cayeron 3 a 0 y hay que esperar a su siguiente partido que ya me parece que es en enero el partido fue hoy día por si acaso el partido de Light Dog contra el Amstetten acaba de terminar hace unas 4 o 5 horas y ya de aquí ya no van a haber participación hasta ah no se juegan un partido más el 18 el 18 contra el Hoytingra el viernes 18 contra el Hoytingra y de ahí ya se van hasta enero sorry ay ya pensé que ibas a seguir con verano pero ya bueno entonces pasamos a hablar de la liga perdón los cero comentarios de los peruanos pero no pude verlo el partido de Eduardo así que me disculparán hablemos de urbeña ya ya hablamos de urbeña a ver Mario Gabriel dice que 15 puntos de salto porque es un partido de 13 si solo le armaron 22 balones y metió 15 mira su efectividad fue altísima si 68% es un montón es un montón es un montón cualquier cosa por encima de 55% se considera alto su efectividad fue muy alta en cuanto a anotaciones netamente como anotaciones fue bajo para él porque recuerden que él anota un promedio 6.5% y en este partido anotó 5% pero igual fue el mayor anotador lo que te dice que el partido se desarrolló de manera diferente la ronda de arriba realmente está mucho mejor que la ronda de abajo ahora también el Amstetten va a tener que luchar para poder acoplarse al nivel desde arriba Marcos Torres nos pregunta por Japón Japón sigue en el mismo tema uno su transfer no ha sido terminado porque no tiene un papel para ir a España pero no no hay mucha información acerca de qué es lo que falta exactamente esperemos que se vaya lo más pronto posible pero bueno Toni vamos a no sé si hay más preguntas o pasamos a hablar sobre qué le pasó a la Universidad San Martín es verdad tenemos que lograr la copana final voy a cantar rapidito lo que pasó con San Martín para que a la gente le quede claro miren la Universidad San Martín se indignó porque la federación puso en un comunicado que ellos digamos que una jugadora de un club había salido positivo a COVID se indignaron porque ya que digamos como ellos dijeron que había sido solo una varias jugadoras de otros clubes empezaron a poner acá todos bien acá todos bien entonces quedó digamos en evidencia o digamos todo el mundo se dio cuenta debido a eso de que el caso era en San Martín entonces dice que expusieron al club a las burlas en redes no no sé qué tanto se habrá burlado la gente de ellos la verdad no entro a mirar sus redes pero culparon un poco a la federación por eso entre otras cosas aducieron discriminación contra una jugadora que se había presentado a entrenar al equipo de Natalia y que la habían echado de manera discriminatoria lo cual para mí no sé si fue discriminatorio o no porque yo no estuve ahí eso es lo que puso San Martín en su carta pero realmente si estás en aislamiento no te puedes presentar a entrenar así tengas una prueba COVID negativa si estás en aislamiento no te puedes presentar a entrenar entonces bueno dice que lo agotaron se resintieron y qué sé yo y después de especificar varios puntos en esa carta que voy a ser sincera no la muestro porque en dicha carta uno que no fue para mí la carta sino se filtró esa es la verdad se filtró porque en el mundo del bolo y todo se filtró esa es la verdad y segundo porque están los nombres de las jugadoras que dieron positivo digamos entonces va contra todo presentar eso ¿no? porque captura de la mañana Martín no pues no es captura pero te estoy contando cómo es ¿me crees o no? bueno si no me crees pues piña pero pero pues sí acá tengo la carta así no te voy a dar el gusto mostrarte la carta ¿qué cosa es? que es el presidente de la república mostrarte la carta o quiero pues entonces la más agresiva ¿no? se nos ha quedado dormido un poco entonces entonces bueno en dicha carta ¿no? además al final pone debido a estos motivos ¿no? nosotros decidimos desistir y no vamos a participar más de esta copa ok se van bueno ya se estaba armando todo en la federación ¿no? para que el campeonato continúe con normalidad con tres equipos haciendo todo lo posible y parece que la presión de la televisión o la presión de las redes eso no queda claro porque nunca especificó la San Martín porque decidió volver simplemente pegó un telefonazo y dijo miren ¿sabes qué? ya olvídense la carta y vuelvo voy a continuar jugando hasta el final que en realidad es como tiene que ser ¿no? es así ahora a mí lo que me preocupa es que en una carta digan no voy y en la otra digan y después ya no manden nada y digan bueno ya sí mejor si juego es esto es una burla esto es que en el momento en el que le hicieron una carta oficial a la federación porque es que todo ese que de rumores como que ya bueno no le tienes que hacer caso pero en el momento en el que le hicieron una carta oficial a la federación explicando punto a punto por qué es que decidían retirarse en segunda instancia como que lo habían puesto en primera y en segunda instancia nos retiramos estamos seguros que nos retiramos ya se vuelve complicado porque bueno como habían mencionado no hay ningún no hay no hay ninguna sanción posible porque la copa nacional no es un evento oficial de la que se ha registrado en la federación internacional de voleibol es una liguilla creada por la federación peruana de voleibol que está bonita hay que decirlo está bonita pero no hubiese habido ningún ninguna sanción para San Martín más que el no premio económico que propone la copa y segundo que habría hecho toda una desprogramación total porque ya la gente de la federación se había matado para poder encajar todo con el nuevo protocolo con los 14 días de cuarentena que se tenían que esperar y salirse por por el gusto de porque realmente hubiese sido por el gusto de porque primero la razón de que les hicieron bullying por lo que era de COVID es sin sentido yo no yo no sé si alguien les hizo bullying por eso o de repente ellos son muy susceptibles o muy sensibles porque no sé a mí por lo menos a mí no me parece que sea un pecado un delito tener COVID el COVID está en el ambiente le puede pasar a cualquiera hasta las personas que más se cuidan les ha pasado les ha pasado y no solo eso sino que ¿cuántos jugadores deportistas extranjeros hemos visto como que por cierto chicos medio COVID voy a pasar 14 días de cuarentena les voy avisando cómo voy y en 14 días vuelvo a las canchas ya está ¿algún estigma quedó sobre él? no sobre ninguno entonces como que tranquilidad ante eso no me parece que no me parece que lo que haya pasado sea razón como para salirse de una copa y no solo eso sino que que San Martín diga que por el comunicado de la federación no se retiran porque eso le generó bullying en redes sociales ¿qué esperabas? pues o sea tenemos que hacer una tienes que hacer una reestructuración de la copa y simplemente le vas a decir a las redes sociales vamos a reestructurarlas porque queremos no pues tienes que dar una explicación claro entonces eso me parece como que y no no le encontré sentido la verdad a mí tampoco o sea mira yo entiendo que fue un momento complicado que les digan que tienen que hay una jugada con COVID porque Ángela estaba a puertas de viajar ¿no? entonces de todas maneras si una en tu equipo tiene COVID sea haya sido o no Ángela la infectada que no creo porque Ángela para poder viajar ha tenido que presentar dos pruebas moleculares negativas entonces no fue ella ¿no? no fue ella digamos la ponen en una situación complicada porque supuestamente si te encuentran un caso positivo tienes que hacer cuarentena a todo el equipo en Rusia sí hace cuarentena a todo el equipo así se aúna ¿no? entonces ella a puertas de viajar a puertas de irse por un contrato importante se puso un poco tensa la cosa ¿no? San Martín después dijo que que la jugadora al final no tenía COVID ellos le sacaron otras pruebas así que bueno ese problema ya que lo arreglen entre ellos la federación ese es su tema ¿no? pero yo voy un poco a a esa pataleta porque yo lo voy a interpretar así como una pataleta que hizo no me parece bien creo que a ver todos los equipos y sobre todo los hinchas de la San Martín merecen respeto ¿no? o sea ellos están ilusionados con ver a su equipo y así te esté yendo mal los hinchas siguen ahí te están alentando y que hagas eso de decir bueno las cosas no me gustan como están llevando me voy no no está bien porque ya tú ya aceptaste eso ¿no? pero bueno en fin mira por acá estoy diciendo que hasta ese momento se suponía no se sabía y se suponía que el ganador entre Rebasa y Géminis iba a entrar al grupo T por cualquier cosa mira si ya ayer declararon que Géminis quedó en quinto lugar asumo que San Martín va a jugar mañana porque recordemos que San Martín todavía no ha no ha regresado a la cancha después de la reprogramación por COVID y también hay una cosa que quiero aclarar porque por ahí lo dicen bastante San Martín no es el único equipo que ha tenido que esperar 14 días para regresar por si acaso Hamza también ha tenido que esperar 14 días para regresar y Alianza Lima también porque Alianza Lima terminó su participación el viernes de esa semana no el domingo así que decirte solamente San Martín fue el que paralizó por 14 días no es cierto así que tampoco lo sacaron por ahí lo que pasa es que todos los clubes lógicamente en el momento en el que dicen hay un caso de COVID por no sé los fanáticos que siguen a sus jugadoras están preocupadas fanáticos tranquilos en nuestro club no es así es pero bueno en fin esperemos que esto no pasa en la liga no puede ser que cada vez que no nos guste algo que no estemos contentos patiemos el tablero no es así mira Gambito de Dama no esto es una recomendación y si miren Gambito de Dama es otro lote es otro lote es otro lote por cierto miren Haikyua todos estos problemas se solucionan en Haikyua miren Haikyua también Haikyua o Haikyua como es sí a ver ahora nos dicen pero Hamza ha estado entrenando por eso también sabemos que no fueron ellos bueno San Martín también está entrenando o sea hay historias jugadoras que han estado en entrenamiento en estos días así que lo más probable es que ya haya sido después de toda la reactivación de regresas más de uno bueno no sabemos cómo ha sido pero en el protocolo específicamente lo que decía es que el club regresaba hasta hace uno de entrenamiento y luego volvía a su estado en 14 días Hamza estaba entrenando a los 3 o 4 días en el Coliseo lo cual ya es fase 4 entonces eso también fue una confirmación que en Hamza no fue ya hablemos de la fecha de ayer porque se nos va el programa se nos va el programa bueno lo primero Géminis le ganó a Rebasa Costa y se quedó con el quinto lugar lo cual nos confirma que va a haber 4 equipos en la serie de arriba porque si no como mencionan habría subido un equipo y lo más interesante del partido la verdad es lo que se ha vuelto mi telenovela favorita ¿el final? la parte vamos a ver el final no bueno pero fue casi el final Patricia los árbitros en realidad ya esto se está saliendo de control Patricia y los árbitros están luchando por cosas raras Johnny Tribeño y Patricia se metieron en un problema porque Patricia se pateó demasiado fuerte en la cancha se pateó se pateó se pateó mira Tato comentó en tu estado que hasta cierto punto tenía razón en decirle que no se pateé en realidad yo le pregunté a árbitros que están en el medio y en realidad nosotros hablamos mal de los árbitros pero hay muchos buenos árbitros en el colegio también y me dicen que ahí Patricia no estaba bien porque si tú haces cualquier gesto para cualquier gesto no deportivo para que el rival se distraiga se puede interpretar como conducta no deportiva y en ese sentido sí estaba bien hablarle y decirle y amonestarla verbalmente que no puede hacer eso el problema es que ya se salió de control porque se están todos los partidos hablando estas cositas todos los partidos hay un problema con los árbitros todos los partidos entonces eso no no puede ser o sea demuestra que hay poco poco respeto hacia ellos o sea ellos no tienen la credibilidad para manejar un partido ni la autoridad para hacerlo claro por acá también lo estaba comentando Andrés Guarcaya que Patricia Aranda que Patricia Aranda recorrió toda la cancha y sí esta ha sido la sucesión de la telenovela entre Patricia y los árbitros en el último episodio fue la pelea por el zapateo el episodio anterior fue Patricia Aranda corriendo toda la cancha hasta el espacio de estadística porque los árbitros no se habían dado cuenta que el partido había terminado estaban en el punto 25 y se habían quedado atorados en el punto 24 y tú puedes tomar una foto de Patricia Solí ahí al fondo rompiendo todos los protocolos me imagino no lo sé en el partido en el partido anterior era pues también Patricia contra Tribeño acerca de si la jugadora central puede tocar la mano de la armadora del otro lado y también creo que es un drama existencial porque la la falta es tocar la pelota y Patricia decía que le tocó la mano entonces ahí Patricia puede estar reclamando cualquier cosa pero los árbitros no tienen la autoridad para decirle no vete a tu lado sobre todo porque ella es la capitana ¿no? claro no pueden decirle nada porque ella tiene derecho a hablar los árbitros tiene derecho a hablar o sea y después el árbitro estará digamos en su criterio escucharla o no pero mira los árbitros pueden ser muy malos es verdad habrá unos que son muy malos y unos que son muy buenos lamentablemente dirigiendo casi siempre están los malos pero yo hasta ahora no conozco un jugador que le haya ganado el duelo a un árbitro así que mira yo entiendo que hay una frustración porque realmente hay errores que son escandalosos y si nosotros como espectadores nos indignamos ¿no? me imagino que las jugadoras que les afecta directamente ¿no? están más indignadas pero también hay que tener un poco que guardar la calma ¿no? o sea esto es algo que los clubes tienen que tratar los delegados tienen que estar muy atentos a esto y exigir calidad de árbitros en los partidos de la liga porque realmente esto lo que está pasando es grave sin duda alguna ¿no? no justifica las acciones de las jugadoras hasta cierto punto ¿no? pero de eso tienen que tomar apuntes los delegados y exigir que el COPAP o el COPEP no sé el COPAP perdón presente árbitros que estén capacitados para dirigir los partidos de la liga esa es la la verdad o sea esto no puede pasar en la liga esto es algo que ya tienen que empezar a ver los delegados o sea empiecen a juntarse y hablar y exigir estas mejoras sí y bueno como tú lo mencionas la guerra contra los árbitros no la gana nadie es verdad o sea si te vas a pelear con los árbitros es porque te gusta pelear con los árbitros porque no no tiene ningún sentido igual reclamar algunas cosas está bien ¿no? reclamar como que no sé que no se vio una jugada que debería repetirse una cosa eso se puede hacer mientras que no te saque del partido también porque a veces por creerlo con los otros te sacan del partido pero sí hay un problema con el arbitraje sobre todo y se está notando en esta copa nacional bastante otra de las cosas no solamente con los árbitros principales porque a veces los árbitros principales se llevan la peor parte porque son la cara pero por ejemplo el problema que ocurrió con el punto 25 del partido de Géminis originalmente que no se sumó no era de los árbitros que estaban que no eran los árbitros principales era una de las planillas entonces ahí también los árbitros tienen que ver quién está haciendo mi planilla electrónica quién está haciendo mis documentos oficiales que la gente va a tener que firmar otro problema que está ocurriendo también es los jueces de línea hay jueces de línea que tienen experiencia y hay jueces de línea que miran muy bien las cosas pero hay otros que confunden o sea hay jueces de línea que no se ponen de acuerdo con lo que los otros están viendo y confunden al árbitro principal y el árbitro principal están mirando como que a quién le hago caso a quién le hago caso a quién le hago caso cobro para allá y el otro la jugadora del otro equipo lógicamente le va a reclamar automáticamente Sí, o sea es un tema que ya lo que pasa es que ellos dudan tanto que las jugadoras se dan cuenta que dudan y todos nos damos cuenta y además que ya son considerados como malos ese es el problema también o sea ya todo el mundo sabe ah, ese es malo ese es malo no, ese no sabe ni el reglamento ese pita cualquier cosa entonces realmente para mí y se lo comentamos allí cuando lo tuvimos en la entrevista ahorita se habla mucho del entrenador de la selección nacional y está bien es importante pero hay que mirar nuestros colegios también o sea el director del COPEF del Colegio Perón de Entrenadores el director del COPAF del Colegio Perón de Árbitros porque básicamente nos quejamos de que no tenemos entrenadores de que no tenemos árbitros y le echamos la culpa ¿a quién? ¿a quién le estamos echando la culpa? o sea ¿a quién le estamos culpando? de eso ¿no? hay que empezar a ver un poco quiénes están en la cabeza lo de los entrenadores lo voy a dejar aparte o en otro momento conversaremos pero lo de los árbitros es grave o sea ya es grave no es la primera vez que alguien sale en un medio a denunciar que que no está contento con lo que está pasando en el Colegio Peruano de Árbitros y la verdad es que eh uno pensaría que son casos aislados ¿no? que son gente que exagera pero cuando ves lo que pasa en los partidos y la manera en que los llevan tú dices acá hay un problema acá está pasando algo que que ya sobrepasó todos los límites sí sí y también hay que ver que eh no general no generalicemos con todos los árbitros ¿verdad? o sea sí el Antonio los árbitros están presionando ahí te están apuntando una pistola ¿no? pero no eh digamos que el Copa y los árbitros el arbitraje peruano está mal visto pero sí hay buenos elementos ¿no? o sea por ejemplo mira yo me enteré hace poco tiempo que Walter Vera había sido ascendido este año a árbitro internacional nivel A ya tenemos un árbitro internacional nivel 1 en las competencias internacionales felicidades a Walter Vera que no lamentablemente no pudo estrenar su 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 nuevo rango de arbitraje por pandemia pero ya está en camino para dirigir París 2024 si es que llega qué genial qué genial de verdad que por lo menos llegamos a los olimpiados con un árbitro representándonos mira es bastante claro la China Huarcaya también está en el circuito internacional ella todavía está en rango 3 son 3 rangos CBA se va subiendo de acuerdo a los torneos casos que vas teniendo lógicamente y también hay árbitros acá que que de verdad se la toman en serio lo que pasa es que el arbitraje peruano en general está mal es como en congreso ¿no? o sea en el congreso debe haber buenos elementos pero también hay gente que es terrible es espantosa es impresentable ¿no? entonces lamentablemente generalizamos a todos pero también hay gente que quiere hacer cosas buenas ¿no? pero la verdad es que generalizamos porque así se rige el mundo pues ¿no? esa es la verdad de las cosas esto no pasa en el mundo no, claro a mí no me gusta la frase pero cuando llueve todos se mojan o sea es cierto me mojó los bichitos que salieron todos porque está lloviendo sí, sí ya están llorando los bichitos no van a poder salir sobre todo el blanquito sobre todo el blanquito llega lleno de barro vamos a seguir avanzando porque todavía nos falta hablar del partido más importante de la semana que fue el Alianza Regata Lima para mí fue uno de los mejores partidos de la copa en realidad no sé si fue mejor que el de San Martín contra Hamza pero pero fue uno de los mejores partidos de la copa yo me divertí bastante había un no si no hay unas pequeñas ganas de tirarle en la cara el balón a tu oponente el partido es horrible sí fue un partido muy tenso también por los dos lados ¿no? o sea ahí lo que pasaba entre Daniela por ahí entre Brenda también con Carlos Ortiz Carlos Ortiz es una jugadora picante pues ¿no? o sea es así ella tiene un carácter especial cuando sale a la cancha sí, mira para mí fue un bonito a ver primero comencemos con la de Alianza que Brenda Lobatón no inició el partido y Esmeralda Sánchez tampoco es más Esmeralda se había dicho que tenía una distensión en el abdomen y por eso no iba a poder jugar el partido y después apareció en el en el primer set me parece que aparece ya jugando Esmeralda al final termina ganando el partido y por ahí se está mencionando que Aparecio no debió dejarla entrar porque todavía no tenía la seguridad de que estaba bien el abdomen mira no sé si Aparecio debió dejarla entrar o no pero yo te reto a que detengas Esmeralda de entrar a una cancha de verdad no es cosa fácil a la chica le gusta jugar sí el problema es que bueno cada una sabe hasta dónde da esa es la verdad cada atleta conoce hasta dónde da hasta dónde puede dar el problema es que cuando tú estás en caliente no sientes el dolor y después cuando ya estás en tu cama tranquilo te quieres mover y duele más yo soy de las personas que piensa que al atleta hay que cuidarla hay que cuidarla ante todo que ninguna victoria en un partido vale poner en riesgo la integridad de una jugadora así no sea algo grave porque si lo hablamos de que es algo en el abdomen digamos uno dice no le va a pasar nada hombre no sabes no sabes no sabes entonces yo sé que Aparecio quería ganar este partido porque él quiere ganar sin duda alguna y seguramente las jugadoras también pero él que es un entrenador de tanta experiencia no sé yo hubiera priorizado primero la salud de la jugadora si no está una jugadora que no está al 100% para mí no debe ser utilizada y sobre todo porque hubo puntos en los que Esmeralda se le veía mira había incluso puntos en los que Esmeralda podía correr por una pelota y decidía no ir a ella o se frustraba porque no podía llegar no sé si es porque tiene dolor no lo sé o porque simplemente no puede hacer un movimiento porque recordemos que el bóligo es uno de los deportes en los que se usa la mayor cantidad de músculos por grupos en todo momento o sea para defender usa tus abdominales para recibir usa tus abdominales para atacar usa tus abdominales en todo momento los usa entonces eventualmente si tienes un dolor como que te va a molestar pero bueno la realidad del partido en cuanto a el final fue que Alianza Lima comenzó perdiendo 2 a 0 Redatas Lima gana los dos primeros de 35 a 23 25 a 20 y de ahí termina Alianza Lima volteando el partido y ¿sabes qué es lo más divertido? Aparicio lo dijo les dijo nosotros volteamos partidos pero hacía nosotros volteamos partidos y pum lo voltearon termina ganando 25 a 19 el tercer set 25 a 22 el cuarto y 15 a 12 el quinto set una de las cosas interesantes de las estadísticas digamos de el partido es que si tú los lees o sea fríamente los números un empate hasta cierto punto o sea mira Regatas Lima termina anotando más Regatas Lima anota 77 puntos y Alianza Lima 73 lo que significa que al final lo que termina ganando el partido para Alianza Lima fueron los errores de Regatas porque Regatas cometió 35 errores y Alianza Lima solo 26 entonces hay una diferencia de 9 puntos de error y Alianza Lima termina y Alianza Lima y Regatas Lima terminan con una diferencia de 5 puntos en el ranking general entonces esos 9 puntos de error fueron los que hicieron que Regatas Lima perdiera al final mira Antonio hay una cosa muy interesante en las estadísticas ¿no? Regatas tiene menos posibilidad y eso se debe un poco también a la armadora ¿no? que Alianza la armadora tiene más experiencia de resolver un ataque después de una recepción negativa ¿no? o sea una recepción que no llega bien Alianza Lima tiene más posibilidades de resolverla eso lo ven cuando juegas pero cuando no estás en la cancha y lo ves desde la tele es un poco difícil darse cuenta es la verdad yo al menos por la tele no lo veo no puedo darme cuenta de esas cosas cuando estoy en la cancha es distinto porque tengo otro ángulo del partido a mí no me gusta el ángulo que me muestra la televisión obviamente ese es el ángulo que muestra todo el mundo todas las televisión no digo que Movistar lo hace mal no es el ángulo o sea es así pero para mí también radica un poco el tema ahí ¿no? o sea si bien es cierto Ingrid tiene no lo hace mal ¿no? no hay que ser tampoco es una armadora de cuando digo de poca experiencia no quiero decir que sea joven sino lo vuelvo a repetir la cantidad de partidos que tiene comparados con Yamara es mínimo entonces obviamente le cuesta un poco más tiene menos experiencia para resolver que la que tiene Yamara ¿no? entonces para mí también ahí hace un poco inclina un poco la balanza Alianza Lima sí a mí me gustó de lo que está jugando Ingrita pero se nota lógicamente que es una armadora que no tiene la cantidad de experiencia en cancha que tienen las demás me parece incluso que ella es la que tiene la menor cantidad de experiencia guiando un equipo de todas las armadoras que están en la copa porque está Cristina está Tyre está Yamara Patricia Migi me falta un equipo ya bueno Lucía pues y Lucía son jugadoras que han tenido muchos partidos como armadoras principales Ingrid este es su primer torneo en el que va a tener que cargarse en el que se ha tenido que cargar el armado principal del equipo y ha mejorado bastante o sea si tuve su primer partido de la copa nacional con este está con más ideas está con mucha más seguridad en el armado las chicas también le apoyan mucho que es algo muy importante y también se tuvo que acomodar durante unos dos partidos a la formación loca esta de jugar en el centro como armadora entonces mira lo importante que es el crecimiento de Ingrid como jugadora armadora no de selección para lo que es una liga peruana ella es una jugadora de nuestra liga y que bueno que esté subiendo su nivel también por esta oportunidad que se le dio lógicamente a ver también en el partido se anunciaron cuáles iban a ser los refuerzos para regatas lima se dijo que Gretel Moreno y Tania Costa volvían o sea así va a repetir a las extranjeras del año pasado porque en realidad es lo que su equipo necesita o sea no hay que pensarlo mucho ojalá que no se le lesione ya ninguna central más y que no tenga que hacer formaciones locas ¿no? sí a ver ya Justa me acaba de hablar alguien de Alianza Lima y me dice que el médico del club avaló el regreso de las dos jugadoras a la cancha Carlos quería guardarlas pero ya estaban al 100% para ser utilizadas si ellas deseaban entrar a la cancha ok entonces totalmente perfecto ¿no? o sea si el médico lo avala está bien está perfecto ¿por qué no avisearon? ah porque Carlos quería guardarlas Carlos quería guardarlas porque tampoco pero guardarlas ¿para qué? si se está jugando todo no 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 fácil ahora de todas maneras notó que Esmeralda estaba un poco sentida porque en el ataque no en el saque que le hizo Carla que la hizo correr Esmeralda se quedó en el suelo durante un tiempo pero también separó el tropeado no es fácil Miguel Ángel Sá pone me da pena que venga Gretel porque Ingrid está mejorando y sí en realidad yo también cuando me dijeron que viene Gretel o sea Gretel es una muy buena jugadora pero yo entiendo que Bastis lo que necesita no es que o sea necesita que Ingrid mejore obviamente pero a Ingrid le va a tomar un tiempo ser la armadora de la liga para regatas y él necesita campeonato supongo entonces tiene que parchar los huecos esa es la verdad ahora en cuanto a desarrollo deportivo de Ingrid no hay una edad específica para para dar tu pique en el voleibola o sea Ingrid puede ser una armadora que digamos ya salió de los planes de las categorías sub-23s y de las categorías menores pero igual su desarrollo deportivo puede seguir creciendo acá en la liga nacional y está perfecto para ella así es bueno acá ponen la gente emocionadísima con Greta y también me pone contenta que venga Greta la verdad me parece que habían cerrado con ella desde antes de que digamos cuando ella regresó para Cuba o no sé para dónde pero supongo que para Cuba supongo que para Cuba no sé de repente decidió pasar la pandemia en otro lado no acá Cuba si me contaron que habían hablado con ella para que regrese pero debido a como ustedes saben los clubes están muy golpeados por la pandemia esto no es que digamos ha pasado por agua tibia no 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 los clubes están muy golpeados dicen que hay mucha dicen porque no se sabe hacerse rir de ninguna jugadora ha salido a declararlo pero hay muchas deudas entre las jugadoras hay muchas a las que todavía no se les puede pagar y esto no sé qué consecuencia va a traer seguramente en algún otro programa con Tony lo comentaremos pero digamos esto no va a pasar este año o sea no es que digamos los efectos de la pandemia van a acabar cuando llegue la vacuna van a repetirse de repente por dos o tres años más eso es lo que dicen digamos los economistas no sé eso es lo que estuve leyendo un poco y bueno la situación se pone complicada para ellos sobre todo con la alianza también que ahorita me escribieron por acá en un comentario que dijeron que si se confirma lo del descenso es muy probable y era obvio que el fútbol va a tener que agarrar plata no de un presupuesto nuevo sino al contrario va a tener que quitarle otros deportes sí que sería una pena porque mira justo alianza lima en esta temporada ha sacado un equipo bastante bueno como para poder meterse dentro del podio por al fin yo creo que ahora sí ya dentro de la copa nacional se va a meter al podio va a ser bien difícil que lo haga así es tiene que ser quien lo sacaría o sea regatas lima tendría que ganarle a san martín y a hamza y luego san martín o hamza ganarle a alianza lima alianza si se puede si es posible pero ya ganando tu primer partido también ya tienes un poquito de seguridad dentro de lo que es la tabla porque van a pasar dos así es entonces necesitas ganar dos partidos así que alianza lima está a un partido de poder ya asegurar una medalla y como te digo me da penita por la situación de alianza porque el equipo que tienen ahora me parece bastante bueno sí es cierto o sea han formado un equipo muy bonito muy interesante y creo que después de mucho tiempo digamos personalmente los que no somos hinchas de alianza da gusto ver jugar alianza lima pero bueno ojalá que la situación no se complique alianza no es el único club que la va a pasar mal la están pasando mucho y la intermedia ya ni les cuento o sea se vienen tiempos tiempos oscuros no se esperan pero bueno Tony no sé si te queda algo más en el tintero en realidad de todo lo que hemos comentado me parece que ya no voy a leer algunos comentarios para ver si por ahí hay alguno que nos vaya a sacar de la de la del esquema totalmente bueno hasta ahí le dice Ingrid es de la categoría de Gina López recordar que Ingrid ya no siguió en selección pues Natalia funcionó la selección juvenil en ese momento sí me parece que en esa categoría habían tres armadoras no sé si no estoy seguro si Sandra Chumacero era de la categoría ya pero entre nada no sé si era ella o su hermana no Andrea es de Andrea era de la categoría de Vivian ah ok a ver espera a ver y Chumacero menor era de la categoría de 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 Chumacero menor no es Andrea Andrea Chumacero es menor y Sandra es la menor sí 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 no se se confundir no se se confundir a todos acá Sandra es la mayor Andrea que juega de armador es la menor y nuestra categoría era Sandra Santana ella e Ingrid Herrada es más Ingrid Herrada termina ganando esa temporada con Géminis me parece algún título juvenil o algo por el estilo claro el juvenil el con Géminis la liga juvenil con Géminis sí claro después a ver y sí no tiene nada de malo que su desarrollo deportivo sea esta edad o sea 25 años no es una no es una mala edad para desarrollar un pique alto de rendimiento para tu liga nacional puede ser puede ser es más podríamos ver el próximo año como armadora titular y ya y en un año se pudieron hacer muchas cosas bueno acá nos preguntan si va a haber programa el miércoles porque es la final del fútbol ¿a quién es la final del fútbol el miércoles? no sé no sé bueno lo pensamos de repente salimos más tarde o de repente salimos más temprano vemos cómo se van moviendo las situaciones sí ya se los anunciamos ahí a Sorrelanet más bien recuerden darnos like en arroba Sorrelanet en todos lados pongan sus notificaciones asegúrense de que les lleguen todos nuestros contenidos porque ya saben que todo el contenido que les damos es completamente cierto a veces decimos mentiras también sobre todo de nosotros yo miento yo digo que soy una persona pacífica todo el tiempo y la verdad es que no soy una persona psicológicamente muy dañada muy agresiva así que hay que tener cuidado escúchame ¿sabes qué? me sorprende que hayas hecho el programa con tres horas de sueño y no hayas asesinado a nadie en el camino mira estoy de juego con esta con esta tapita de este gel hace rato hasta que hago esto yo porque no encuentro un lapicero para hacer así ¿no? entonces sí ya estoy un poco desencajada ahorita pero bueno la verdad es que yo también porque ahorita tengo que irme a hacer los exámenes finales aguante a todas las personas que están en los exámenes finales una semana más si se puede yo voy a hacer apoyo para toda la gente que está en finales y por suerte ya no estoy más en finales bueno muchas gracias a toda la gente que se sumó a la transmisión muchas gracias a toda la gente que nos defiende en redes los queremos mucho siempre es un llamado a la calma un llamado a la paz un saludo también para Nano que estuvo conectado a la transmisión también un abrazo de vole para todos ustedes y con nosotros será hasta el día martes que sale Priviet Vole y no se lo pierdan hay un programa interesante con Bruno con respecto al bien y se va a haber bastantes pausitas que a la comunidad de voleibol peruano le va a interesar así que no se lo pierdan en fin sí estoy con el uniforme del Vitra me lo dio Boscovich que es mi íntima amiga ahorita me mando un whatsapp para que me mande una camiseta y hacemos un sorteito así de fin de año con la camiseta de Bosco así que una cosita rapidita acá Julio Gutiérrez que es el preparador físico de Alianza Lima también nos dice que Ingrid fue campeona esa vez que campeonaron en la tribuna que el único resultado posible para que ellos campeonaran se dio hay cristal hay cristal mira de ver así cristal y Alianza se enfrentaban en el último partido de la fecha del torneo si cristal ganaba 3-0-3-1 campeonaba cristal si Alianza ganaba 3-0-3-1 campeonaba Alianza si se iban a 5 sets campeonaba Géminis adivinen qué pasó se fueron a 5 sets increíble unas cosas que pasan en la liga juvenil pero bueno nos vamos Tony muchas gracias a todos el martes sale el miércoles bueno vemos si hacemos programa con Tony ya veremos y el día jueves sale otro episodio de hablan los que saben vamos a estar con Diego Soler estadista de Juegos Olímpicos así que vamos a estar conversando con él hablamos muchas cosas interesantes así que no se lo pierdan y con nosotros por supuesto será hasta el miércoles o el domingo chao chau 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 ¡Gracias!